Nos vamos, fíjate cómo es la vida, del concesionario Nissan en Nicó de los Vinos, auto Jaime de Paz, que lleva más de 30 años, y nos vamos a otro que lleva más de 30 años, Farray Motor, en el sur de Tenerife. Podemos ver esas imágenes de Farray Motor, cambiamos de Jaime de Paz a Farray Motor, que son dos colegas además, y vemos esas... Entregaban nueve coches, el Chuque, que pasaba de coche, que hemos tenido la oportunidad de probarlo nosotros, a una autoscuela, autoscuela de élite, en La Laguna. Ya tiene nueve Nissan dentro de la autoscuela élite en La Laguna. Que pasa de coche, tú tienes la oportunidad de conducirlo, que maravilla, y se me tira para sacar el carnet de conducir. Han sido comprados en Farray Motor, en el sur de Tenerife. Sí, la verdad que me llamaba la atención cuando veíamos la noticia de que cedían esos Nissan Juke para esa autoescuela. Cedían, no, los compraba. Eso, los compraba, perdón. Y la verdad que era, vamos, toda una maravilla, porque es un auténtico lujo. Vamos, seguridad máxima, absoluta dentro del Nissan y para conducir es una maravilla. ¿Y qué coche sacaste tú del carnet de conducir? Bueno, un Opel Corsa de todo lo mismo. Ah, no, a ver, sí, el Opel Corsa, el Opel Corsa, pero el huevo, el conocido como Opel Corsa huevo. Pues cambiamos, como digo, estábamos hace un momentito en Jaime de Paz, estamos ahora en Farray Motor, en el sur de la isla de Tenerife, donde han entregado esos cinco Juke, que además, bueno, fue el coche del año pasado, el coche del año en Canarias, y además ya tiene nueve Nissan, la autoescuela élite en La Laguna. Gracias por confiar en Nissan, gracias por confiar también en Farray Motor, en el sur de la isla.